¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy no solamente tenemos un nuevo equipo de la semana, sino que también tenemos mejoras muy importantes en varios jugadores de la promoción de What If. Y el día de hoy vamos a analizar a un jugador que tiene muchísimo, pero muchísimo potencial desde la versión What If que no estaba mejorada, con este Yuri Berchiche, un lateral que ya sabemos que en la comunidad nos gusta mucho los laterales adaptados a central que tiene atributos perfectos para destacar en esa posición, que nos ofrece este Yuri Berchiche, un 81 de estatura, una estatura decente para un defensa central sin ser la mejor. Work Rates elevado en ofensivo, medio en defensivo, con instrucciones defensivas, no hay tanto problema en este tipo de atributos en un central. Es un jugador que es zurdo y tiene doble 3 estrellas, suficiente para esa posición. Y tenemos stats, como dije anteriormente, brutales, considerando esa adaptación que se puede hacer a la posición de defensa central. 92 de ritmo prácticamente perfecto, con 91 de aceleración, 93 de velocidad de sprint, muy buenos stats de distribución, con 89 de pase corto, 85 de pase largo y 87 de curva. Y lo mismo se puede decir de los stats de drible del jugador. Un muy buen combo de 86 de agilidad, 89 de balance junto a un 89, muy pero muy destacado. En reacciones y un 87 de compostura que nos puede ayudar bastante en esa posición. Y tenemos stats defensivos y físicos, como dije anteriormente, muy muy buenos para un lateral y también obviamente para un defensa central. Con 88 de intercepciones, un 86 de posicionamiento defensivo que puede ayudar bastante, 86 de entradas y 83 de barrida. Y los stats físicos de este berchiche son brutales, con un estilo de química de ancla. 96 de fuerza y agresividad con el estilo de química, 92 de fuerza y 91 de salto que suba 99. Y también contamos con muy buenos rasgos, usa barridas, usa barridas, perdón, jugador sólido y regateador veloz. Pero bueno, sin nada más que decir, va a ser si este Yuri Berchiche, what if, de 89, en primer lugar, se nota mucho la mejora que recibe el jugador. Y número dos, si puede llegar a ser considerado como un muy buen defensa para FIFA competitivo. Y bueno gente, ¿qué opino de este Yuri Berchiche, what if, de 89? Yo creo que aquí no hay muchas sorpresas en algunas cosas con este Berchiche, porque realmente desde la versión anterior de 87, yo les había dicho que el jugador tiene muy buenas animaciones defensivas, considerando que los stats de 84, pues bueno, en papel, no son algo muy fuera de lo común, considerando que por ejemplo alguien como Kevin Mbavu, pues no destacaba tanto en su versión no mejorada de defensa central, y este Berchiche sí lo hacía muy bien. Pues bueno, esta versión, what if, yo creo que la mejor manera, perdón, de describirlo es que si tienes un equipo de la Liga Santander, lo tienes que tener, sí o sí tiene que estar en tu plantilla este Yuri Berchiche. A ver, ¿se me hace mejor que Rafa Varane? Es complicado, son defensas muy diferentes. Yo, por ejemplo, de ahora en adelante, por un buen rato, por ejemplo ahorita estoy obteniendo a Desilio que están objetivos, pero de ahora en adelante mi defensa va a ser Berchiche-Rafa Varane. Eso habla muy bien de este jugador. Vamos a ir por apartados con este Yuri Berchiche. Desde la versión de 87, el ritmo es uno de los factores que hace que destaque tanto este jugador, así como otro tipo de jugadores adaptados a defensas centrales como Kyle Walker o como Rhys James. Son jugadores que son sumamente efectivos, especialmente contra triangulazos o contra un estilo juego donde se utilice, perdón, muchos contraataques. No es totalmente inmune a los triangulazos porque en uno de los partidos jugué contra un Diatá de revulsivo y la verdad es que Diatá me pegó dos veces con dos triangulazos, pero así como me pegó con este Berchiche me hubiera pegado realmente con cualquier defensa, con Klyber, con Rhys James o quien sea, es sumamente efectivo contra este tipo de jugadores o rivales que utilizan mucho triangulazos con delanteros rápidos y yo creo que no es sorpresa. Desde la versión 87 es sumamente rápido. Ahora, ¿es menos efectivo que un Rhys James o con Kyle Walker en este apartado del ritmo en particular? No, yo creo que sí están dentro de esa misma categoría y lo mismo se puede decir de alguien como Klyber. Entonces, ya vamos empezando muy muy bien con este Berchiche. El drible es sumamente bueno como defensa central. Como lateral yo sigo pensando que está un poco desperdiciado el jugador. Yo sigo pensando que Mendy es una mejor alternativa porque es más completo ofensivamente. Ahorita se está utilizando mucho utilizar laterales que aportan más en el ataque. Entonces, creo que Mendy sigue siendo superior a este Berchiche. Y yo creo que eso ya lo sabemos todo. Realmente donde llama más la atención es como un defensa central. Y la movilidad en esa posición de central es sumamente buena. Se mueve muy muy bien con y sin el balón este Yuri Berchiche. La distribución se me hizo perfecta. Especialmente para salidas con R1X, cambios de juegos, este tipo de cosas. Los haces muy muy bien con este Yuri Berchiche. Se me hizo perfecta la distribución como central. Obviamente como lateral es sumamente buena. Y lo defensivo. En lo defensivo sí noto mejora con este Berchiche. Las animaciones son muy buenas al igual que con la versión 87. Pero donde sí noto una mejora muy buena es en el posicionamiento. Se posiciona mejor este Berchiche en general. Es una propuesta de valor aún más sólida como defensa central. Y físicamente, gente, lo de este Berchiche... A ver, es que lo único que le falta es que mida 1.88 para que sea un defensa perfecto, ¿no? Pero con ese 1.81, con un estilo de química de ancla, es que es casi perfecto. La única razón por la cual no le digo perfección física, pues es por esa estatura, que no es mala, pero tampoco es la mejor del juego. Por ejemplo, un Jerome Boateng sí creo que llega a imponer más físicamente. Pero considerando ese 1.81, de verdad, es que es un toro. Es un torito. Igual que Kluiver, igual que Rhys James, igual que Kyle Walker. Son jugadores que, si bien no son los más altos, imponen mucho físicamente considerando esa estatura. Como dije anteriormente, 120.000 monedas en PlayStation por un central así de la Liga Santander. Es que, de verdad, se tiene que usar en todos los equipos de la Liga Santander. La única excepción es si utilizas un híbrido y te gusta mucho Rafa Varane, pues bueno, ahí hay más cosas que considerar. Pero si tienes un equipo completo de la Liga Santander o te gustan los defensas rápidos por el precio, este jugador es un sí o sí en Ultimate Team. Y bueno, gente, ya para terminar con este video, ¿qué opinan de este Yuri Berchiche, what if, de 89? Lo dije en la parte de los clips y lo vuelvo a decir y es muy sencillo. O sea, ni siquiera es que me esté mojando mucho con este Berchiche. Es que es muy obvio. Pagar 120.000 monedas por un jugador así en la Liga Santander es un no-brainer. No se tiene que pensar, gente. Si tú utilizas un equipo de la Liga Santander, Varane, Berchiche va a ser una defensa muy, muy imponente. A ver, muchos van a tener la duda. ¿Se te hace mejor que Walker? ¿Se te hace mejor que Rhys James? ¿Se te hace mejor que Klyber? A ver, ¿no se me hace mejor que Rhys James? No, Rhys James yo creo que tiene un poquitito más defensivamente que este Berchiche, sin decir que este Berchiche sea malo. Y Walker también se me hace un poquito mejor. Pero hay muchas diferencias. Walker cuesta 10 veces más que este Berchiche. Y Rhys James creo que cuesta 5 veces más que este Berchiche. Y son de diferentes ligas. Klyber se me hace mejor. Se me hacen jugadores extremadamente similares. Klyber y este Yuri Berchiche. Si acaso por esa diferencia física de Klyber se me puede llegar a ser un poquitito mejor que Berchiche. Pero muy, muy, muy ligeramente. Pero aquí hay también otra diferencia muy clara. Klyber ya no está disponible para quien no lo haya hecho. Y Klyber no es el más fácil de linkear en un equipo que sea sumamente competitivo. ¿Por qué? Porque para tener un Klyber necesitas un icono holandés o necesitas un Robben que es muy bueno. Sigue rindiendo súper bien. Pero no es tan fácil como decir, ah, pongo a Berchiche con Mendy. Que probablemente es el mejor lateral izquierdo de FIFA 21. O uno de los mejores laterales izquierdos. Y junto a Varane que es un excelente, excelente central. Es muy claro que este Berchiche vale totalmente la pena. Por 120 mil monedas se me hace... A ver, que lo tienen que tener gente, lo tienen que tener. Es así de fácil. Por eso es que le pongo esa categoría de élite uno sin problema. O sea, se me hace un poco inferior a Rhys James. Pero Rhys James es un jugador que tiene todavía una calificación superior. Yo en su momento le puso 93, si no me equivoco. Y calidad-precio, 95. De verdad me dieron hasta ganas de ponerlo 97, 98. Porque pagar 120 mil monedas por un jugador así transferible. Es un ofertón. De verdad no se lo tienen que pensar. Este Berchiche tiene que estar en cualquier equipo de la Liga Santander. En los apartados individuales de este Yuri Berchiche. El ritmo y el pase son dieces perfectos. La mila distribución de este Berchiche como central. Me encantó. Realmente no hubo ningún momento en el cual yo hubiera deseado. Tener un poco más de pase largo. O un poco más de pase corto o visión. No tuve ningún problema. El ritmo obviamente es un 10. Se traslada muy bien a la cancha desde la versión anterior. Obviamente esta versión 89 no es ninguna sorpresa. Y en el apartado defensivo. En la versión anterior yo le había puesto un 8. Porque defendía muy bien. Pero en esa categoría de élite uno. Pues no destacaba tampoco muchísimo. Sin decir que fuera malo. En este caso se nota todavía mejor. Defensivamente. Especialmente por el posicionamiento. Ya con las animaciones defensivas que tiene desde la versión anterior. Ya lo hace una oferta de valor muy muy buena. Por eso es que le pongo ese 9. Y en el físico es un 9 súper 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 sólido. No le puedo poner un 10. Porque estamos en la categoría más alta de FIFA. Y ponerle un 10. Yo creo que esos 10 están reservados. Para los Maldinis. Los Totti. Los Virgil van Dijk Totti. Los Sergio Ramos Totti. Ese tipo de jugadores. No le puedo poner un 10. Pero es un 9 súper súper bueno. Es un jugador que es como Torito. Es como Wayne Rooney. El End of an Era. Es un jugador que no es el más alto. Pero es un Toro. Es muy difícil de hacer ahí un duelo físico con ese tipo de jugadores. Porque te van a despojar muy fácilmente el balón. Por último. El triple. Me hubiera gustado ponerlo un 9. Pero como es un lateral izquierdo nominalmente. Creo que se puede prestar a malinterpretaciones. Que la gente diga. Oye. ¿Por qué no diría lo mejor que a Mendy si le pusiste un 9? Por eso es que le pongo el 8. Pero si lo vemos solamente como un defensa central. Es un 9. Sin problema. Y de hecho. Lo repito otra vez. Este Verchiche se tiene que considerar solamente como central. Como lateral. Sigo prefiriendo un poco más a Ferlamendi. Pueden probar este Verchiche. Es un lateral de estilos diferente. Pero. Si considero que Ferlamendi es mejor. Ahora como central. Es muy pero muy bueno. Este Verchiche. La mejor manera de describir a este jugador. Es muy rápida. Es muy sencilla. Por 120 mil monedas. Tener un defensa central. Con este rendimiento. Con estas cualidades. En una liga en la cual es sumamente fácil. Darle química a este Verchiche. Se me hace un ofertón. No se lo tienen que pensar. La única manera en la cual. Yo no les puedo llegar a recomendar a este Verchiche. Es si ya tienen una defensa compuesta de. Riz James. Kyle Walker. Maldini. Kyle Walker. Maldini. Riz James. Etcétera. 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 Pero en caso de que te falte ahí. Un defensa central. Como en mi caso. Que me encanta Watenk. Pero me gustaría tener. Un acompañante rápido y confiable. Para mi Rafa Varane. Por supuesto. Que tienen que comprar. A este Yuri Verchiche. Si les gustó este video. No olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Activar la campanita. Para que no se pierda ningún video. Que suba en este canal. Gente. Oigo bastante mejoras. Con las cartas. What if. Voy a probar bastantes. Así que. Esténse muy muy pendientes. Activen esa campanita. Para que puedan ver esas reviews. Lo más rápido posible. Y también les recuerdo. Que hay directos todos los días. A través de Twitch. A las 6 o 7 de la tarde. Hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces. De mis otras redes sociales. Twitter, Instagram y Discord. Al igual que las redes sociales. De Essentials Gaming. En la descripción del video. Por el video. Esto sería todo. Y nos vemos en el próximo video.